A escasas semanas del incremento de las temperaturas y la fase más álgida de la temporada de estiaje en Michoacán, los incendios en rellenos sanitarios no dan tregua a los municipios. Al menos siete recintos ardieron en las últimas cuatro semanas. Las afectaciones a la calidad del aire y otros esquemas de contaminación han sido elevadas. El reporte de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán revela que son prácticamente todas las regiones del estado las que han padecido al menos un evento de esta naturaleza en los últimos meses, si bien se presentan con mayor incidencia en las zonas urbanas y algunas demarcaciones en la tierra caliente. Zaguayo, Paracho, Villamar, Tancítaro, Tangancícuaro, José Sixto Verduzco e incluso las afueras de la zona urbana de Morelia han visto erguirse las enormes columnas de humo negro y pestilente que finalmente ha terminado por contaminar el aire que respiran millones de personas en poblaciones aledañas. Desde finales del mes de febrero, las temperaturas han oscilado entre los 30 y 45 grados centígrados, lo cual, combinado con las condiciones de la mayoría de los residuos, terminan por arder en llamas durante días. A lo anterior, se suman las condiciones en las que se encuentran tanto los propios rellenos, como las corporaciones de bomberos y protección civil de los municipios. La falta de presupuestos y otros faltantes han complicado el panorama para la contención de los incendios que año con año incluso se repiten. Uno de los casos que revelaron la falta de capacidad institucional para contener el fuego fue registrado en el municipio de José Sixto Verduzco. El pasado 3 de marzo, colonos de al menos tres concurridos distintos reportaron el fuego, mismo que tardó horas en registrar la primera llegada de personal de vulcanos. Medios de la región incluso denunciaron que el fuego se dejó crecer y por la anterior se prolongó durante más de 40 horas. El resto de los incendios requirieron del apoyo de la ciudadanía, ayuntamientos vecinos y otras corporaciones para lograr contener los efectos de las llamas sobre la basura que día con día se acumula. Informo para Multimedios Televisión, Mariana Trejo.